Hola, buenas. ¿Cómo están amigos de Conectando Culturas? Bueno, en este video tutorial no vamos a estar apuntando tan directamente a lo que es la capacitación plena como venimos haciendo en nuestros videos para comenzar a ser un pequeño proveedor de internet pero si vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre una versión de firmware de Wikity que realmente es muy pero muy misteriosa y rara se podría decir pero a la vez tiene una funcionalidad espectacular estoy hablando sobre el firmware 8.7.4 de Wikity el cual podemos descargarlos desde la página oficial de Wikity en el sector de descargas realmente había visto que se estaba hablando mucho en foros de pequeños proveedores, medianos y grandes sobre el rendimiento de este firmware así que bien, vamos a hacer una actualización en vivo y en directo sobre un equipo que tiene el 8.7.1 que data desde junio del 2020 y ya era hora que los ingenieros de Wikity lanzaran un nuevo firmware era necesario porque veníamos con muchas fallas sobre el firmware que aplicamos en los equipos 8.7.1 como fallas en AirView fallas en medición de ruido sobre todo afectaba a enlaces punto a punto y lo más importante y lo que es tema de debate desde hace 3 días exactamente que se lanzó este firmware es el tema de las señales y los canales en los equipos realmente este firmware, el 8.7.4 mejora drásticamente el rendimiento de nuestros enlaces haciendo bajar hasta 20 dbms todos nuestros enlaces generando una mejora de 20 de señal en todos los enlaces ya lo he comprobado en muchos equipos y es realmente impresionante ok, realmente era necesario un firmware urgente es importante saber que el firmware lo puedes aplicar a casi todos los equipos que son de la gama AC de Wikity buscando la versión correspondiente aquí vas a encontrarlo así que bien, yo lo tengo descargado vamos a hacer la actualización en tiempo real para un equipo Prisma de segunda generación tanto en su AP como en su equipo cliente ya que estamos hablando de un punto a punto como bien decía recién y vamos a hacer las comparativas de la versión 8.7.1 que es la última que venía hace más o menos 6 o 8 meses sin tener ningún tipo de actualización y personalmente como he comentado en otros videos de Conectando Culturas encontraba fallas drásticas así que vamos a hacer la comparativa en ambos casos así que bien, acá vemos que tenemos la versión 8.7.1 de un equipo Prisma segunda generación realizando un punto a punto en la frecuencia 5.820 a 6.6 kilómetros un poquito más de 6 kilómetros y medio así que bien, vamos a hacer la actualización en ambos equipos y al mismo tiempo para comenzar a hacer la evaluación técnica sobre lo que esta versión realmente de firmware genera en nuestros equipos vamos a cargarla para hacer la actualización en ambos equipos al mismo tiempo la seleccionamos aquí la seleccionamos aquí esperamos que en ambos equipos este es el cliente este es el access point haga la carga del firmware para luego ya pegarlo en memoria de cada dispositivo y comenzar a trabajar bien, sabemos que el firmware es como el sistema operativo de nuestro equipo WIKIT así que vamos a hacer la actualización en ambos equipos juntos update update y mientras comienza a generarse esta actualización en ambos equipos vamos a revisar algo rápido en los equipos habremos visto que las señales si tenían valores bastante entre comillas altos y con esta nueva versión de firmware nos vamos a encontrar frente a algo muy muy extraño si hablamos del aspecto físico y electromagnético de cómo trabajan los radioenlaces ¿vale? ok estamos esperando a que finalice la actualización del firmware y vamos a hacer algunas notas importantes sobre el tema de las señales en el punto a punto luego de la actualización al firmware 8.7.4 había pauso el video para que se haga más rápida la visualización de este video y lo esperemos a que se actualice en ambos equipos vamos a ingresar ya con la nueva versión actualizada a cada uno de los equipos ok ya vemos que tenemos el access point en la versión 8.7.4 y anteriormente la teníamos en la 8.7.1 y vamos a esperar que la estación cliente finalice con la actualización bien ya podemos ver que ha finalizado con la actualización y lo que en primera instancia no sorprende a los proveedores de internet es el tema de las señales a ver bien sabemos que las señales se vienen de B M y mientras más cerca estamos del número 0 mejor señal tenemos y mientras más y mientras más cerca del 100 estamos peor señal ok es un tema de debate porque esta versión de firmware si mejora hasta en 20 o 15 de B mes la señal de nuestro radioenlace realmente es muy intrigante como puede hacer una modificación radioeléctrica electromagnética o como puede hacer un firmware que el equipo mejore hasta en 20 DBMs la señal así que lo que vamos a hacer con la nueva versión ya instalada en este punto a punto es tomar algunos valores como de señal sobre el equipo local tenemos 37 y el remoto tenemos 40 tenemos como prueba de ping con la versión nueva desde el equipo access point al equipo cliente tenemos un promedio de ping de vamos a poner entre 1 y 3 milisegundos ok y vamos a hacer una última prueba de ancho de banda sobre el punto a punto en cuestión vamos a tomar como prueba la recepción desde el access perdón la transmisión desde el access point al cliente ok vamos a ver cuánto nos toma con la nueva versión de firmware la medición de ancho de banda 148 135 146 150 139 ok vamos a colocar como promedio 150 megabits por segundo ok y bien ¿por qué estamos haciendo este video más allá de explicar que se han mejorado las fallas en Airview se han mejorado las fallas en la medición del ruido y sobre todo y lo más importante lo drástico que se han mejorado las respuestas y la información de las señales es por lo siguiente venimos hace mucho trabajando con Wikit y AC y entramos en esta duda hemos estado trabajando siempre sobre señales falsas señales erróneas todos nuestros equipos Wikity nos han estado informando a nivel radioeléctrico señales que no eran las reales es por eso que bien sabemos que un firmware no puede alterar esta información porque si utilizamos Google por ejemplo y colocamos que es un DBM para hacerlo un poco más técnico ok el DBM es una unidad de medida de relación o razón de potencia expresada en decibelios relativa a un milivatio estamos hablando que el equipamiento Wikity tiene una determinada potencia medida en milivatios acompañada de la ganancia de la antena con lo cual en base a esto y el ruido del ambiente nos devuelve una señal realmente enlazada o conectada al espectro electromagnético se utiliza en redes de radio microondas y fibra óptica como una medida conveniente de la potencia absoluta a causa de su capacidad para expresar tanto valores muy grandes como muy pequeñas en forma corta bien dicho esto vamos a dejar aquí guardado la señal que tenemos con el nuevo firmware de Wikity el ping y el ancho de banda y vamos a hacer un downgrade rápidamente vamos a bajar ambos equipos a la versión anterior ok y vamos a hacer el nexo que quiero dar en este vídeo porque es muy bonito decimos nos mejora hasta en 20 de señal nuestros enlaces nos saca algunas fallas de ruido nuestro enlace funciona mejor pero hay algo raro algo que personalmente para mí se les ha escapado los ingenieros de Wikity porque es muy bonito estamos todos muy contentos con la nueva versión de hace 3 días de Wikity pero detrás de esto hay un gran error con el cual nos sentimos muy afectados los proveedores de internet por aire al utilizar la tecnología AC porque hemos estado utilizando durante más de 5 años la tecnología AC y esta nos ha estado mostrando valores electromagnéticos erróneos para que tan solo hace 3 días nos empiece a mostrar en toda nuestra red masiva de decenas de equipos los valores reales entonces hemos estado trabajando en un mundo de ilusión en un mundo de fantasía en base a lo que son los decibelios y los dbms de las antenas así que bien vamos a volver una vez atrás con el firmware X a ver si lo encontramos bueno vamos a poner por ejemplo el 7.0 que es un poquito más atrás que el 7.1 pero realmente si nos vamos a la página oficial de wikity vamos a ver que no hay cambios del 8.7.1 al 8.7.0 vamos a hacer la actualización digamos una actualización un downgrade que se llama downgrade que bajamos en realidad actualizamos a un firmware más viejo ok 8.7.0 en cliente y vamos al cliente ya tenemos el ap preparado para volver a bajar la versión ya ya hemos guardado más o menos los valores que nos está arrojando con la versión nueva wikity vamos a cargar nuevamente la versión anterior vamos a esperar que cargue ok vamos a hacer la actualización en ambos equipos al mismo tiempo a una versión más vieja y mientras tanto me gustaría mostrar bien vemos que los dbm realmente son la fuerza ok y la representación de una potencia que va a medida en base a milivatios o sea los dbm nunca van a cambiar si la señal de un equipo en dbm no debe cambiar porque es algo que se mide a nivel electromagnético a nivel de la ganancia de la antena y a nivel de la potencia de un equipo entonces que un firmware de wikity haga que tengamos mejores valores de señal es muy bonito si lo vemos en el aspecto virtual y genérico de la situación pero si lo vemos en un trasfondo estamos hablando de que wikity personalmente nos ha estado es lo que pienso lo que pienso a nivel personal nos ha estado filtrando de alguna manera y nos ha estado dando valores muy altos durante muchos años para luego lanzar una versión de firmware en la cual nos informa de valores si que no sabemos si son los reales con la nueva versión o si son los reales con las versiones antiguas que venimos usando hace años la cuestión para finalizar es que la nueva versión de wikity mejora todo nuestro equipamiento desde paneles omnidireccionales y sectoriales funciona muy bien pero realmente nos deja haciendo un poco de ruido el tema de por qué trabajando con versiones antiguas que no tiene que ver el tema del firmware para medir señales nos haya estado andando el equipamiento con señales que no sabemos si son las reales o no no sé si logro explicarme digamos que en la versión 8.7.4 nos da un tipo de señal todo nuestro equipamiento y en la versión 8.7.1 otro me explico entonces a qué apostamos al firmware nuevo o al firmware viejo está bien podemos decir que mientras más nuevo es el firmware wikity mejor se ha estado moviendo en lo que es la infraestructura y la arquitectura de todos sus dispositivos pero a ver vamos a ser directos y literales no podemos estar años para tan solo mejorar la capacidad de medición de un enlace así que bien con estas versiones vamos a hacer una comparativa rápida vamos a esperar a que se actualice ok ya hemos vuelto a una versión anterior del firmware de wikity y podemos ver como nuestras señales se disparan habíamos dicho que tenemos 37 y 40 y ahora tenemos 48 en vez de 37 y 50 en vez de 40 digamos que el firmware de wikity más antiguo o digamos antes del nuevo el que continuaba en la línea de firmware nos arroja un tipo de señal y el firmware 8.7.4 nos arroja hasta 10 si dbm de mejora en algunos enlaces míos me ha dado hasta 20 dbm de mejora entonces si sabemos que dbm es una medición basada en milivatios que wikity nos esté dando mejores versiones por actualizar un firmware quiere decir que nos está dando más potencia electrónica en nuestros equipos que nos está dando más ganancia en nuestros equipos o por qué al actualizar un firmware nuestro equipo va a ir mejor en el ámbito de la medición de señales porque está bien te puedo creer que tengamos mejores opciones más tipos de exámenes para analizar el espectro todo eso es genial pero que nos dé más potencia más ganancia y mucha mejor latencia y mucha mejor calidad en el ancho de banda me hace creer que ha sido una técnica de los ingenieros de wikity para que los pequeños proveedores medianos y grandes tengamos que comprar equipamiento más pesado si esta versión de firmware hubiese sido liberada antes al público no estaríamos ni hubiésemos gastado más dinero de lo que teníamos en equipos más pesados ¿por qué? porque lo que wikity nos está dando después de muchos años es la real tasa de medida de señal la real ganancia de los equipos a nivel hardware y el real ruido base y capacidad de ancho de banda de los equipos físicos con los firmware desde que comenzó hasta este último que lanzó estaban sin lugar a dudas tapando la real señal de wikity este es mi pensamiento real ya que los dbms son basados en milivatios ruido y demás no en un software para finalizar es como decirte que a tu sistema operativo le das una actualización pasas de windows xp a windows 10 y resulta que windows 10 te va 10 veces más rápido que windows xp sabiendo que windows 10 demanda más hardware ya se estuvo utilizando el mismo ordenador no tiene sentido así que bien me ha gustado mucho la versión 8.7.4 mejora drásticamente nuestra señal nuestro ping nuestro ancho de banda pero para mi hemos estado engañados por wikity durante muchos años quería compartir con toda la gente de conectando culturas esta experiencia y decirles que siempre los firmware deben ser evaluados por más que sea más nuevo no quiere decir que es mejor por más que sea viejo puede ser muchas veces peor pero en algunos casos hay firmware que no deben actualizarse ni en microdig ni en wikity porque lamentablemente hay fines lucrativos muy engañosos detrás de cada uno así que un saludo no Gracias.